La inclusión de los asociados en los diferentes proyectos y hasta de toda la población en algunas iniciativas permite que hoy Copa Alianza RL sea una empresa consolidada y una de las cooperativas más grandes del país. Francisco Montoya, gerente general, resaltó el trabajo que actualmente están llevando a cabo, donde se permite la inclusión de la población en las diferentes campañas. Por ejemplo, en la más reciente, para ayudar a la Fundación Procurado Paliativo Pediático de Pérez Celedón, se solicitó a los asociados que querían la capitalización de 5.000 colones de sus excedentes, la cual fue exitosa. Los asociados nuestros que quisieron llegar y aportar capitalizando 5.000 pesos sabían que iban a contribuir. O sea, realmente fue una campaña absolutamente inclusiva y voluntaria. La segunda parte, el segundo atributo, cuando decimos crecemos con la comunidad, realmente el compromiso de la cooperativa no es, nosotros no somos una cooperativa gremial, somos una cooperativa comunal, somos una cooperativa que estamos en 32 cantones, estamos en las siete provincias, estamos de frontera a frontera y con una versatilidad impresionante, porque tenemos la capacidad de adaptarnos a las zonas en las que se ubica la cooperativa. Estos logros se concretan por medio de las diferentes alianzas que se concretan con organizaciones de bien social, pues la cooperativa no solo busca el crecimiento económico, sino también dar un aporte a la sociedad. A pesar de que Upala y Laurel son dos zonas fronterizas, la atención y las necesidades son absolutamente distintas y que Upala se ha sido logrado entender. A pesar de que Punta Arenas y Limón son dos puertos importantes, igual la cooperativa no es. Y así se va adaptando esta cooperativa. Si hemos crecido, en función, crecemos con la comunidad. Y la tercera tributo, la construcción de alianzas, construimos alianzas. Cuando nosotros vemos la alianza que hemos venido construyendo con la gente, con las comunidades, con los trabajadores y sobre todo cuando empezamos y encontramos que tenemos aliados como la fundación, realmente nos sentimos muy bien. Por esa razón ahora en este 2016 cumplen 45 años y saben que el aporte social es fundamental. Y por eso es que esta cooperativa es hoy lo que es hoy, porque tenemos gente osada, gente atrevida, que se anima a proponer cosas distintas y por eso hacemos cosas distintas. Una vez más logramos, creo que es el tercer proyecto que realizamos de forma conjunta y sabemos el impacto y sabemos el beneficio y sabemos también cómo van a administrar ustedes estos recursos, que esto son, nuestra gente administra estos recursos como los cinco panes y los panes y los peces. La multiplicación. Los multiplican y los multiplican y los multiplican. El apoyo a las diferentes organizaciones se mantendrá en la cooperativa.